¿Alguno más se me va? Ah, Jimena, ay, si alguno más se me va, discúlpeme, quiero desearles una Feliz Navidad, también una muy buena Nochebuena, en compañía de todos sus seres queridos, todos, ahora sí, sus seres amados, en compañía de gente que nos hace sentir bien, y como recordemos que esta época es para dar y regalar, ¿no? Digo, aunque luego existe el encaje de las personas, pero siempre es bueno dar y la vida nos compensará, ¿no? Al final de cuentas, eso fue el mensaje más importante que nos dejaron. Estas fechas, digo, al final de cuentas, creo que todos las festejamos a nuestra manera, y digo, pues ahora sí, lo mejor es disfrutar estas fiestas, ¿no? Estos días de fiestas que vienen de fin de semana y siempre desear lo mejor a las personas para que nos vaya bien en nuestra vida. Y pues bueno, esta es una emisión más de fiestas, ya son 11.18, ya es algo tardecito, es hora de ir a dormir, ya saben, ahorita en nuestras mañanas frías, si van en el carro, tápense, no bajen los vidrios, los que van, vamos en moto y vamos en bici, pongámonos casco, protegámonos para andar en la calle, poner los guantes, andar siempre truchas, ser audífonos para no tener distracciones y siempre estar pendiente de nuestro alrededor, ¿no? Y pues bueno, yo soy Marquitos, me dio gusto estar una semana más con ustedes, un programa más con ustedes, y esto fue todo por el día de hoy, yo soy Marquitos, les vuelvo a repetir, esto fue Vintage y gracias por estar una emisión más el día de hoy, buenas noches, descansen bonito y con tal actitud el día de mañana, night night.